Así es Honduras mi gente, empieza el partido entre los niños de Calán y los niños del 6 desde la cancha de Aldea Calán, así es Honduras y se va a calar el 6 y le pegue a las manos del portero Así es Honduras mi gente Alán son los niños de amarillo y el 6 son los niños de rojo Y la gana del jugador de Calán Se va por la banda Y la saca la defensa del kilómetro 6 Se vienen los niños del kilómetro 6 Y la saca la defensa del kilómetro 6 Y la saca la defensa del kilómetro 6 Está dominando más el 6 del partido Viene de un Oxay, el jugador de Calán Y la saca la defensa del kilómetro 6 Y la saca la defensa del kilómetro 6 Falta, falta a favor de los niños del kilómetro 6 Se hizo la jugada de las manos del portero ¿Cuál es la jugador de Calán? ¿Cuál es la jugador? ¿Cuál es la jugador? ¿Cuál es el lugar? ¡Gumi! 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 Gracias por ver el video.